Bueno, antes de entrar con este sapo que aplastaron, antes de reírnos de estos aduladores del dictador que terminan aplastados, saludos para las personas que han puesto en los comentarios, que los saludo en los videos, recuerden que vamos a hacer esta dinámica más o menos de vez en cuando. Y en este, hola Charlie, soy tu fiel seguidor desde Los Ángeles, California, brother. Saludos para vos también hasta Los Ángeles. En este otro, saludos Charlie, también de mi parte es de Alemania. Saludos para ti hasta Alemania, ahí en Europa. Este es el segundo, la segunda persona que me escribe saludos desde Alemania. Parece que hay bastantes nicas por aquellos lados. Entonces, saludos a ustedes dos, hasta Los Ángeles y hasta Alemania. Ahora vamos con esta noticia que ven. Yo me hago eco de los medios opositores, específicamente de la prensa. Vi la noticia y me llamó la atención. Entonces, la prensa saca a uno de los sapos del grupo de WhatsApp de la comuna que supuestamente tenían ese grupo de WhatsApp para buscar cómo derrocar al dictador. Ese era el objetivo. Pero no era derrocar, digamos, el sandinismo e instaurar la democracia. No, era derrocar esa cúpula sandinista que hay actualmente y poner otra que iba a encabezar el hijo de Carlos Fonseca Amador, es decir, Carlos Fonseca Terán. Pues el trompudo y la bruja se dieron cuenta y desbarataron ese grupo. Mentieron preso a los ocho que formaban parte de él y Carlos Fonseca y su esposa, pues supuestamente están en casa por cárcel. Ok, ahora lo que voy a hacer es leerle los posts que ponía uno de los sapos que aplastó Ortega. Uno de los purgados y uno de los que están chipoteados y están acusados formalmente. Yo les traje ese video. Entonces, vean, son varias publicaciones. Vamos a ver si el video lo hago cortito. Solo es írselas leyendo. No les voy a dar nada de opinión porque se sobreentiende de que esto es, digamos, la paga que tienen estos sandinistas. Que inmediatamente comienzan a criticar al dictador, pues Ortega los purga. Entonces, más que todo ustedes reaccionen en los comentarios. Para no hacer denso el video, yo solo le voy a leer las publicaciones y me voy a guardar mi opinión porque es que si la doy se nos va a rir los 10 minutos. Entonces, oigan, este se llamaba Ernesto Rafael Paredes Pérez. Este es su perfil de Facebook. Hoy él está preso. Y vean que él estudió en la Uni, en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y también estudió fuera del país, en Chile, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la U-Católica. Obviamente, todo esto sale de nuestros impuestos. Entonces, vamos a buscar primero las publicaciones donde hace referencia al dictador. El mismo que lo purgó. Vean este, que era el 24 de mayo. Discurso impecable y profundo. La orientación es clara. A trabajar más y mejor junto al pueblo. Por ahora está trabajando bien en el chipote. Esta publicación, muy seguramente, es cuando el dictador te dijo, pues, que iban a comenzar la purga dentro del Estado sandinista y, pues, que iban a hacer recortes. Vamos a ver otra. Aquí está. Vean, el 11 de noviembre del 2023. Hacedor de relámpagos. En alumbrado público. Traductor de tormentas en parques. Alimentos, abrazos y mucha alegría. Feliz cumpleaños, comandante. Vamos millones junto a usted. Con Daniel adelante, unidos en victoria. Y ahí, pues, estaba felicitando al Trump Hugo por un año menos de vida. Entonces, de nada le sirvió ser tan cepillo. De nada le sirvió ser tan arrastrado. Vamos a ver si encontramos otra sobre Ortega. Aquí está otra vez. Verdadero pueblo presidente. Aquí no se rindió, ni se rinde nadie. La paz, nuestra victoria, unidos en victorias. Bueno, pues, sí. Nadie se rindió. Vamos a ver cómo le va ahorita en el chipote. Y ahora le voy a mostrar sobre otras publicaciones que no hacía él sobre el Trump Hugo, sino que sobre otros delincuentes sandinistas. Vean esta, por ejemplo, de Sandino. Esta la hizo el 19 de julio. En cada palmo de mi Nicaragua. Ahí vos estás. Y pone una publicación de uno de los mayores criminales en nuestra historia, Augusto Calderón Sandino. Lo que les quiero demostrar con estas publicaciones es que este es un ultra sandinista de los más radicales. O sea, este es sandinista de hueso colorado. Entonces, de ninguna manera le tengamos compasión a esta gente. No le tengamos lástima a este sapo. Está bien ganado lo que le están haciendo. Y ojalá es que se pudre en la cárcel. Vean este otro. De referencia a Carlos Fonseca, otro delincuente. La satisfacción de poder mirarte a los ojos, comandante. Feliz cumpleaños. Esto lo publicaba el 23 de junio. Vamos a ver otro. Esta por aquí, vean. Esta es buena. Durante estos años he reflexionado en mi fuero interno sobre lo que significó 2018 a nivel personal. Llego siempre al mismo punto. A la misma frase. A la misma convicción. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, conste en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Y esa fue una cita de Jorge Luis Borges. Creo que este es un escritor y poeta argentino. O era. Y vean lo que dice al final. Con Sandino, con el pueblo, con el FSLN, con Daniel y Rosario. Con la verdad verdadera hasta las últimas consecuencias. Sandino siempre unidos en victoria. Somos victorias verdaderas. Y ahí vean con su trapo de muerte rojo y negro. Y con una camiseta de Ortega. Con la jícara del trompudo. O sea, ahí les quiero demostrar que este no es ningún opositor. Vamos a ver otra. Vamos a ver. Bueno, esta donde aparece, vean, con esta cantante sandinista. Que no recuerdo cómo se llama esa. Lo que sí me acuerdo ahorita es que cuando comencé el canal. Esta fue una de las primeras noticias que les traje. Alfonsina. Algo así se llama esta mona. Entonces vean. Esto lo ponía en el 2023, el año pasado, el 19 de julio. Ahí andaba en la plaza este mono también. Oigan. Orgullosos de ser parte de un pueblo que se quitó las cadenas para siempre. No podrán borrar nunca la sonrisa de nuestro rostro. Con sandinos siempre en el corazón. Siempre más allá unidos en victoria. Y ahí pues estaban en su charco los dos sapos. Veremos si también la amistad que tenía esta mentada Alfonsina. Creo que así se llama. Con este sapo purgado. No le termina pasando factura también. Bien. Ojo ahí. Ojo ahí con esta. Vamos a ver este otro. A ver. Vean esta de Sandino. Día de la dignidad nacional. Sandino no acepta entregar sus armas a los gringos y procede a combatirlos. Solo lo siguen 29 hombres. Solo los. Solos contra el imperio más poderoso y triunfó. Jamás la palabra dignidad tanto significado. Viva Sandino. Ojalá es que grite también viva Sandino en la cárcel. Este sapo. Vean aquí otra. Celebrando a una de las mayores bestias que ha parido la humanidad. A Lenín. 153 años de su nacimiento. Grande entre los grandes Lenín. O sea. Vean pues la calaña de este tipo. Y fíjense que aquí esté refiriéndose a lo del 18 de abril. Con esto ya me despido. Miren. A veces me pregunto. No vamos a leer el primer párrafo que no es importante sino el segundo. Vean. A veces me pregunto qué sería. Dónde estaría. Qué estaría haciendo de no haber ocurrido el 18. Concluyo siempre que son tan relevantes esas preguntas. Hoy somos también por el 18 las personas que somos. Somos también la nueva familia que construimos en ese momento. A través de caminatas, de tuitazos. Somos aunque el imperialismo le pudra. Y alguna izquierda. Y alguna izquierda. Haga mala cara. Los defensores de los derechos del pueblo nicaragüense. Estudimos a la altura de la historia. Que la historia nos exigió. Y seguiremos estándolo defendiendo. La paz, la unidad, el bienestar de los más humildes. Bueno ahí está. Que siga defendiendo los derechos de los nicaragüenses en el chipote. A ver cómo le va. Y vean. Quiero ver si por aquí. Revisando entre las capturas. Me sale otra foto. Bueno aquí está. Del Che Guevara. Otro de los mayores engendros que ha producido la humanidad. En el cumpleaños 95 del Che. Un buen documental para conocer un poco más de la faceta íntima. Del guerrillero heroico. Por excelencia. Ernesto Che Guevara. Un hombre nuevo. Bueno ahí tienen pues. Creo que este es uno de los mayores sandinistones. De los que echaron presos. Este es de la nueva generación. Que no vivió la guerra. Y no sabe por qué. Es que la contra se levantó. Y yo solo me quiero despedir. Miren. Imagínense que este. Lo mandaron a estudiar fuera del país. A Chile. A la Universidad Católica. Que es una de las mejores universidades de Chile. Y de nuestro continente. Perdón. De Hispanoamérica. Y después. Él era. Profesor universitario. Sí. Este mono. Era profesor universitario. Entonces. Imagínense ustedes. Un ultra sandinista radical. Enseñándoles. O dándole clases. A jóvenes de 17, 18, 19 años. Perdón. Imagínense ustedes. ¿Qué es lo que nos espera en las nuevas generaciones? Si eso es lo que le están enseñando a los jóvenes en las universidades públicas. O sea. Sandinistas ultra radicales. Comunistas. Ultras. Dándoles clases universitarias a jóvenes menores de 20 años. Que todavía no tienen formada su mente. Todavía no tienen formado su pensamiento ideológico. Entonces. Por esto les digo. No hay que tenerles pesar a esta gente. Ojalá que se pudre en la cárcel. Hasta que el sandinismo caiga. Obviamente después veremos. Si hay que mantenerlo en la cárcel o no. Mediante un juicio justo. Pero ahí lo tienen. Y yo solo les quería mostrar esto. ¿Por qué? Porque ya por ahí lo van a convertir en un perseguido político. En un preso político. En un super opositor. En un azul y blanco. Vean. Esta es la verdad. Verdadera. Valga la redundancia. Ninguna de esta gente es azul y blanco. Y ninguna de esta gente es antisandinista. Solo son facciones dentro del sandinismo que se pelean por el poder. Bueno. Muchas gracias. Suscríbanse. Compartan. Y hasta la próxima.